Cuando yo te veo mujer, paso feliz y contento Me invaden las alegrías y se alejan los tormentos Yo me tomo unos traguitos y amanezco en ratona Porque es la vida mía cuando estoy enamorado Te quiero mucho mi amor y me gusta el movimiento Ese que tiene tu cuerpo cuando bailas el goropo Y es que bailo y me sofoco cuando yo miro a don Pedro Lo celebro con los ojos mirando tu lindo cuerpo Mi morenita, flor de la puré, quiero bañarme contigo en el matillure Mi morenita, flor de la puré, quiero bañarme contigo en el matillure El arpista en sus bordones pierde el ritmo y se equivoca Cuando yo beso tu boca te aprieto por la cintura Es que tus ojos tan lindos son los que a mi me desvelan Pasas el fuego perfecto con tu piel color canela Siguen otros amores, me convertiré en borracho Me volveré un carapacho siguiéndote donde vas Y es que el arpista Tomás te compone pasajitos Y se está haciendo el loquito pa' poderte conquistar Dulce andinita, de mis montañas, allá en la cumbre te construiré una cabaña Dulce andinita, de mis montañas, allá en las cumbres te construiré una cabaña Cuando yo te ve pasar es que me pongo celoso Por la cuerda de babosos que te silban en la esquina Voy a llevarte bien lejos donde no te puedan ver Me seré linda, me veré mi lunita consentida En mi caballito moro cruzaremos la sabana En una linda mañana bajo los rayos del sol Con el canto de las aves y en los palmares el viento Haremos el juramento sagrado de nuestro amor Parinecita, sueño contigo Voy a pescar en el río Santo Domino Parinecita, sueño contigo Voy a pescar en el río Santo Domino Del jardín de mis amores, era la raza más bella De mi cielo eres estrella, de mi mar eres sirena No me vayas a olvidar por culpa de otra ilusión Romperías mi corazón y me mataría la pena Nuestro amor será tan grande como el Arauca Bravío En un bongo de esperanzas cruzaremos acá el río Sorteremos las corrientes que el destino nos depare Y junto a un claro romanzo será el nidito de amor Venezolana, te escribo un verso Pienso serás de nuevo mis universos Venezolana, te escribo un verso Pienso serás de nuevo mis universos Pienso serás de nuevo mis universos